Música Buen mi pala Para tu papá Toda su vida laburo sin parar Toda su vida, toda su vida Toda su vida laburo sin parar Toda su vida Laboro sin parar Nadie se atreva A tocar a tu vieja Porque tu vieja De Roma Grande que la va a buscar Y en la barata saco pancartas Las pancartas que yo mismo le vi Esa protesta porque ella está harta De que la fanen una y otra vez De que la fanen una y otra vez Una de las marintas pasiones Miró la cara y se la quiso llevar El reclamador que le cubre a este monte Se vuelve loco, las quiere matar El pobre rojo, las quiero matar ¡Vamos! ¡Ah! ¡Y se entregan! ¡A tocar a mi vieja! ¡Oh, que vieja! ¡Es lo más grande que la va a buscar! ¡Ah! ¡Y se entregan! ¡A tocar a mi vieja! ¡Oh, que vieja! ¡Es lo más grande que la va a buscar! ¡A pro deal de la va a buscar! ¡Ah! ¡Y se entregan! ¡Oh, que vieja! ¡zneguna! ¡Ah! ¡I se entregan!